Música Sé que hay muchos niños que no tienen que comer Que sobrevivir es su única preocupación Yo prometo que siempre yo participaré En grupos que busquen la solución Le damos las manos, le damos los brazos Todas son hitos porque el amor y la paz Música Sé que el mundo deberá muy pronto resolver Un problema que es el de la contaminación Yo prometo hacer todo lo que en mi mano esté Para que siga creciendo la flor Le damos las manos, le damos los brazos Todos unidos por el amor y la paz Sé que de este mundo nadie es dueño ni será Y que todos somos y formamos parte de él Yo prometo solidaridad y compartir Lo que me pueda la vida ofrecer Vamos las manos, le damos los brazos Todos unidos por el amor y la paz Llegamos las manos, le damos los brazos Conciente la fiesta En luz y luchar Por un mundo mejor Llegamos las manos, le damos los brazos